Muchas gracias queridos compatriotas de Lima Norte Estamos aquí en Independencia pero estamos saludando a todos los compatriotas de los diversos distritos de Lima Norte Que hoy día estamos acá con sus alcaldes, Lima Este también Así que queremos saludar a todo el país desde aquí por el Día del Trabajo Porque tenía que instituirse una fecha que nos haga recordar que el empleo es un derecho Es un derecho fundamental de la persona, sin distinción de género Todos tenemos derecho al trabajo Pero para hacer que este derecho se universalice necesitamos políticas de Estado Políticas de Estado que deriven en políticas de gobierno Y que estas políticas de gobierno sean asumidas por todos los niveles de gobierno El gobierno central y los gobiernos subnacionales Y para esto lo que necesitamos es entender que cada día es más difícil, más selectivo el mercado Si hace 20 o 30 años para arreglar algún problema doméstico en nuestro domicilio Para una empresa pequeña, micro, que tuviera que resolver un problema determinado Contrataban a jóvenes que sabían un poco de muchas cosas Que sabían algo de gafitería, que sabían algo de carpintería, que sabían algo de mecánica y que sabían algo de electricidad Y con eso resolvíamos el problema Eso ha sido en el siglo pasado Hoy día las empresas ya no buscan a este tipo de trabajador Las empresas buscan a alguien que sepa bastante de una sola cosa Que sea un buen plomero o gafitero Que sea un experto en electricidad Que sea un experto en electrónica, en computación, en algo Es decir, ha cambiado la cultura Ha cambiado el mercado Se ha vuelto más selectivo Más especializado Y en esa situación El Perú no puede quedarse atrás Tenemos hoy día Que impulsar los programas de capacitación Los programas de promoción Del empleo a través de la capacitación La educación Tenemos en el Perú Un gran porcentaje de jóvenes Que no han terminado la secundaria Que han desertado del colegio Por, en el caso de niñas Por embarazos prematuros Embarazos adolescentes Porque jóvenes tienen que trabajar Y no pueden continuar estudiando O porque jóvenes Que no ven la utilidad de seguir la secundaria ¿Y esto qué genera? Que probablemente los primeros años De su juventud Puedan trabajar en lo que sea Y los sobreexplotan Y les hacen pagar ese derecho de piso Esa mala costumbre Porque no tienen calificación Y mientras sean jóvenes El cuerpo aguanta Trabajan 12 horas Sin ningún aseguramiento O si se enferman Pierden el trabajo Es decir, tampoco tienen derecho A enfermarse Y hacerse atender No tienen derecho a vacaciones No tienen derecho a gratificaciones No tienen derecho a nada Esa es la realidad Por eso necesitamos también Que tanto el Ejecutivo Como el Legislativo Trabajemos juntos Para darle una alternativa A casi dos millones de jóvenes Que hoy día no tienen calificación Que probablemente Ni siquiera terminaron la secundaria Y que tienen la dificultad De insertarse en el mercado laboral Jóvenes a la obra Trabaja Perú Son programas Que buscan Atender a ese público A esa población Y con principal incidencia En la mujer Para hacer obras De bien para la comunidad Como estos muros Que nos ayudan a tener mayor calidad de vida A los que vivimos en la ladera de los cerros Seguridad para nuestros hijos Jóvenes a la obra Califica Jóvenes Cientos de miles de jóvenes Están pasando por jóvenes a la obra A salir con un certificado De alguna especialidad Y de tal manera De poder Pelear un buen salario Por encima Del salario mínimo vital Y esa es La importancia De estos programas Pero además Nosotros venimos trabajando Con programas como Beca 18 Que permiten hoy día A los jóvenes Que si terminaron la secundaria Pero que pertenecen A los bolsones de pobreza Y pobreza extrema Salir becados beneficiados Para que puedan estudiar En un tecnológico superior En una universidad Aquí en el país O en el extranjero Ya estamos alcanzando Ya estamos superando La cifra de los 72 mil Jóvenes Varones Y mujeres Que están dentro Del programa De beca 18 Beca Presidente De la República Excelencia Dándoles oportunidades A los hijos del pueblo Para que puedan ser Dueños De su destino Vamos a seguir Trabajando Porque hoy día También hay jóvenes Que si bien No pertenecen A los bolsones De pobreza y pobreza extrema Necesitan Tener la tranquilidad Económica Para pagarse Una carrera universitaria Una carrera superior Los estamos Escuchando Y por eso Es que estamos Creando El programa De crédito Universitario Para aquellos jóvenes Que no acceden Al programa De becas Puedan acceder A un crédito Blando Y que lo pagarán Después De terminar Su carrera universitaria Eso es Amor por el Perú Eso es Transformar el Perú Eso es lo que ofrecimos Cuando llegamos A gobierno Trabajar Para los pobres Por los pobres Trabajar Por todos los peruanos Pero poniendo Al principio De la cola A los que más necesitan Por eso es que Este presidente Viaja recorriendo Todo el país Todos los días Estamos recorriendo El país Porque El Perú Es complejo Es grande Y es hermoso Y así como Independencia Hoy día Necesita sus muros De contención Sus muros De seguridad Necesitan el proyecto Agua y desagüe Que estamos financiando También aquí en Independencia Dentro del marco Del programa 148 ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir De Huancavelica? De Acroquia? De Iparía? ¿Qué podemos decir De Belén? ¿Qué podemos decir De Pausa? Y tantos otros lugares De Pampa Ensa ¿Qué podemos decir De las comunidades De la Amazonía? Que no tienen Ni siquiera Agua potable Y en muchos casos No tienen ni electricidad Necesitamos llevar El Estado Al interior del país Muchos de ustedes Muchos de ustedes Si no es la mayoría Son hijos De inmigrantes Que vinieron De la sierra Y vinieron De la selva A buscar un futuro En la capital Del Perú Porque adentro En el interior Del país No llegaba El Estado El Estado Tenía soroche No quería subir Los Andes No quería pasar Ticlio Y se quedaba en Lima Se iba por la costa Nomás Y muchos Muchos tuvimos que Venir acá A buscar un futuro Muchos llegamos Con esteras A invadir los cerros A invadir los lechos De los ríos Del río Hacia el norte Hacia el sur Porque el RIMAC Ya estaba copado Y así se ha venido Construyendo el Perú Así se ha venido Construyendo Lima Poblando Dominando los arenales Y construyendo Electrificación Agua y desagüe En los cerros En los arenales Este nuestro país Nuestra querida patria Es todo un desafío Porque en otros sitios Como en Europa No tienen la necesidad De construir Tendidos de agua y desagüe Y electrificación Sobre cordilleras Sino en plano Aquí tenemos que Hacer uso del ingenio De los trabajadores peruanos Para llevar electricidad Llevar internet Llevar agua y desagüe Llevar desarrollo A la punta del cerro Y llevarlo También a los pueblos De la frontera Del país Por esto Es que el trabajo Es una filosofía Un derecho constitucional Es un derecho fundamental Y en este gobierno Estamos venciendo Al desempleo Estamos aumentando Las cifras De empleo formal Estamos aumentando Las cifras De empleo adecuado Y estamos venciendo Las cifras Del desempleo Hoy día Ya hay regiones Del país Que son consideradas Pleno empleo Ahí ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es el desafío? En regiones Del país Donde ya tienen Pleno empleo El nuevo desafío Es la calidad Es la calidad del salario Es la calidad De la jornada laboral Esos son los desafíos Por eso Este Tenemos que capacitar A los jóvenes Y esto es importante Necesitamos Que los jóvenes Terminen la jornada escolar Y que puedan acceder A la educación superior Universitaria O tecnológica Necesitamos nosotros Avanzar En el empleo Para que más regiones Además de ICA Además de la libertad Sean regiones Con pleno empleo Necesitamos Unir a la clase política Para que no nos estemos peleando Y demos una solución De una vez A los casi dos millones De jóvenes Que no tienen calificación Y que hoy día Hoy día van a trabajar Porque no tienen descanso Necesitamos darle solución A las mujeres Gestantes A las madres solteras Que son explotadas Laboralmente Que no les permiten Atender a sus criaturas Porque si no Las botan Necesitamos nosotros Converger En un espacio De diálogo Con el sector Empresarial A través del Consejo Nacional Del Trabajo Y que pongan Que nos propongan Cuanto debe salir El salario mínimo Vital a futuro Porque hay que entender Que eso lo pagan Las pequeñas y microempresas Necesitamos trabajar Un plan nacional De diversificación productiva El Perú no puede salir Al desarrollo Solamente exportando Minerales Y recursos naturales Para salir al desarrollo Necesitamos industrias Para tener industrias Necesitamos una clase Trabajadora Para tener una clase Trabajadora Necesitamos Incidir más En la educación Y necesitamos Que los empresarios Dejen el pesimismo Sean optimistas Y que Piensen Que No porque les meten Un gol Ya perdieron el partido Aquí Todos somos Capitanes Todos somos líderes Para sacar adelante Al país Y cada uno En el espacio Que le corresponde América Latina América Latina Desde el año 2013 América Latina Desde el año 2013 Ha entrado En un proceso De desaceleración A raíz De que Los grandes mercados Se están volviendo Más complejos Se están contrayendo Y están bajando El precio De los minerales Está bajando El precio De los recursos Naturales Es por esto Que América Latina Desde el año 2013 América Latina Una región Exportadora De recursos Naturales De mano De obra Barata Ha comenzado Una desaceleración Económica Desde el año 2013 América Latina No reduce Pobreza En promedio No está Reduciendo Pobreza Pero el Perú Es una excepción Es uno De los pocos Países En América Latina Que seguimos Reduciendo Pobreza Seguimos Reduciendo Desnutrición Seguimos Teniendo Crecimiento Económico Y seguimos Generando Más empleo Ese es el esfuerzo Del pueblo Peruano Que hay que saber Valorar Que hay que saber Reconocer Desde aquí Vamos a continuar Trabajando Y que este día Este día Que nos hace Recordar El día Del trabajo A los empresarios Que continúen Trabajando Sus planes Optimistas De inversión Que la política Macroeconómica Del país Se mantiene Sólida Que el Perú Está apostando A diferencia De otros países Que están Contrayendo La inversión Pública El gasto Público Que están creando Más impuestos En el Perú Hemos reducido Impuestos En el Perú Estamos dando La viabilidad A una expansión De inversiones Sin precedentes Solamente En los tres primeros Años de gobierno Ya hemos hecho En asfaltado De carreteras Más de lo que hizo El gobierno anterior En sus cinco años Para que vean Cómo estamos Continuando Con la expansión De la infraestructura Así como hay La Panamericana En la costa La marginal En la selva Este gobierno Está construyendo La longitudinal De la sierra Para que nuestros hermanos Nuestros compatriotas De los Andes También tengan Su vía de integración Que generen mercados Que no Se desintegre Y desarticule Nuestra zona Alto Andina Seguimos avanzando Con la política Energética A través de la construcción Del gasoducto Sur peruano Que nos permita Masificar el gas Las empresas Están trabajando En Lima Para las conexiones De gas doméstico Para llevar gas A tu casa Y ahí tenemos Que trabajar Con los señores Alcaldes Para darles Todas las facilidades A las empresas Para que nuestros compatriotas Que viven Nuestro distrito Tengan gas En su domicilio Eso es trabajar La masificación Del gas Seguimos trabajando Con los programas Techo propio Con los programas De saneamiento Cuando llegamos A gobierno En el área rural Que es el bolsón De la extrema pobreza De cada tres familias Solo uno Accedía al agua potable Hoy día De cada tres familias Dos tienen agua Y desagüe Tienen su agua potable Y vamos a seguir avanzando Lo mismo con la electrificación rural Porque tenemos que llegar a todos Porque este gobierno Más allá de izquierdas y derechas Apuesta por los de abajo Por el pueblo peruano Este es un gobierno nacionalista Que busca La consolidación de la nación Y el empleo Y el trabajo Es una política Que va a continuar Para la transformación Del país Muchas gracias A todos ustedes Que viva independencia Que viva el día del trabajo Y que viva el Perú Muchas gracias Muchas gracias Señor presidente Señor Ollanta Humana Tazo Más allá de un Más allá de un Más allá de un